no esta hondo metase mire donde voy yo se ha sellado la posa no esta hondo tal vez en el pedacito si espere se creo que no esta hondo william creo que no esta hondo porque no esta hondo hasta aqui llego porque es que no esta hondo no es que esta cerrada mire pues donde voy ve pero aqui donde tengo la atarraya esta hondo si esta hondo porque es la orilla del paredón si si no es que encima de una piedra esta la atarraya la estoy cueviando bueno hasta aqui creo que llego jajaja va metase no le digo que no esta hondo se le fue un carpachin me imagino que fue un carpachin para que lo haya pillado debajo del agua william dice que si se logra ver lo volve a tocar ahi esta en la atarraya esta enterrado estaba en una piedra metido hey quien se mete pues lo aguanté a sacarlo vaya dos lovas y con la varilla vamos a tirarlos todos pues ya metanse y que les va a hacer el problema es que ahi esta hondo no ni que el lagarto fuera aqui esta hondo ay esta hondo ya me he llevado a la corriente ese pedacito esta hondo si hoy si los traigo jajaja hey tengo que ver eso viejo que es carpachin ah bueno si me ha dado a ver con este cuantito jajaja 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 y como va para pasarme viejo va a estar chistoso cuando lo pegue a cachetear ya ve Luis por el carpachin no me espere ese ahi lo voy a sacar ya lo va aca no es alboroto jajaja 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 la sopa esta buena para que le de sabor a la sopa esta buena no ese se golpea y se saca la nuja mejor va su papá llevelo si frita si su papá le gusta los chicharrones de ellos ah si va pues si hasta el a mi las huevas me llegan miña costa este animal mira a Carlos no hombre van a enojar a Carlos jajaja 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 no le voy a romper la atarraya jajaja 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 Me voy parando en las piedras, yo no sé cómo está. Es que los hondos están allí, mire Luis. Allí están los hondos, ve Luis. Allí donde él está es un remance. Si. Si, ahí ya no está hondo aquí. No, yo en unas piedras me voy parando, viejo. Ahí está hondo. No, espérate. No lo dejes de trabar. Solo busca el lado donde está. Para poder bajar. Bueno, la portada ya quedó. No, la voy a sacar bien. Llega ahí. Voy a sacar bien esa portada. Esta. Cuidado con el colvo. Aquí ya está afuera. Hoy sí. Hoy sí ya está afuera. Y le va a hacer pedazo a la chula. ¿La agarramos en una chula? Sí. Sí. En una sola. Espérate que la atarraya. Vaya trabame la atarraya. Ahí está ok? Claro. ¿Crees que yo pueda nadar? Iba para los hondos. No, así está. Ahí hay un pedrero allí. Ajá. Espérame. Y yo lo iba a buscar bien. Pero ahí hay tilapia. Vieras cómo hay tilapia. ¿Y por qué no lo sacaste? Espérate. ¿Vos crees que la atarraya está bien? Espérate. Espérate. ¿Ya trabaste? Creo que sí. Ok. Ah, pues ya trabó. Uy. Ahí lo trae el chucho. Yo lo trae el momo. ¡Momo! Vamos a echar estos cangrejos allí. Y que lo echen aquí. Dámela pues. Es con esta chula más chiquita que esa. Más chiquita que el pescado. También me acuerdo el que sacó allá en el coyote. Lo cacheteó todo. No, pero creo que está más grande. Está más grande este. Está más grande. Pero cuenta. Cuenta. Hijo de poe. Oye. 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 ¿Dónde está la chula? Que hijo de poe. Dale un besito. Dale un besito. Dale un besito. Dale un besito. No, dale. Claro. Igualito a Tulis de los ojos. Mira. Apurate caliente. Ya no puedo buscar este animal. Es que lo paga. El tamaño de la chula tiene. Jajaja. Ahí está. Tira alas y sigamos cueviando. Pue polla. Esa es la portada del año. Si es que estuviera clarito ahí. Callar. Bueno, ya vieron como William sacó ese enorme carpacín. Cualquiera dice que las carpas chinas no. Ay. Que se baja con estilo William. Las carpas chinas no sirven de nada. O sea. Si tienen bastante carne. Pero tienen espinas. Y son pocas las personas que saben prepararlo. Pero si se pueden hacer. Bueno. En la casa nosotros ya hemos comido carpas chinas. Además las huevas de las carpas chinas. Este. Son bien ricas. Fritas. Y pues este. Que les puedo decir. La carpas chinas es una plaga. No se quien la metió aquí en el país. Pero es una plaga. Se come. Se come las crías de todo. De todo. De todo lo que encuentran. Es que son enormes. Hacen pedazos. Los tramayos. Las atarrayas. Todo. Y pues. Que les puedo decir. Este. Son una plaga. Pero si se pueden comer. Aunque lleva su trabajo a hacer. La mayoría de los pescadores. Cuando encuentran una carpa china. La matan. Porque le acaba con la población de tilapias. Bagres. Y de todo. Este. Pero. Carpa china que se agarra. Carpa china que debe morir. Así de simple. Para los que son cazadores. Deben saberlo. Creo que. En partes de Estados Unidos. Se hace lo mismo. Con el tunco de monte. Con. Es algo así. Nosotros le llamamos. Tunco de monte. O sea. Es un tunco. Que no es doméstico. Como tipo jabalí. Entonces. Allá. Creo que es una plaga. Y pues. Es permitido matarlo. Si usted agarra uno. Lo mata. ¿Qué? Tiene otra. Pero aquí no me puedo cruzar. Viejo. Este es un gran hoyo. ¿Se fue o qué? ¿Se fue? ¿Se salió? Sí. Estaba grande. Estaba pequeño. Quiero aprovechar. Para agradecer. En este video. Pues. A todos los que le echaron la mano. A Nayo. A todos los que han orado por él. Y pues. Primero Dios el bicho. Salga adelante. Nosotros lo vamos a apoyar. En todo. Como el canal. Como amigos. Como todo. Nosotros lo vamos a apoyar. En todo. Lo que. Lo que él necesite. A veces. Hay temas. Que ya no dependen. De. De. Como la que tiene. Lo muestro ese. Y pues. De verdad. Muchísimas gracias. A todos los que compartieron el video. A todos los que han orado por él. Y pues. También. Aquellos que. Ayudaron económicamente. Al tema de Nayo. Yo sigo teniendo la fe. Que el bicho. Se va a curar. Y pues. Primero Dios así sea. Tal vez. Para cuando. Yo publique este video. Este. Nayo ya esté mejor. Y tengamos noticias. Sobre el tema de Nayo. El cangrejo. El que. El cangrejo. El que. El cangrejo. El cangrejo. El cangrejito. El que. El cangrejito. Tienes que echado. El rey cangrejero. Posando con sus cangrejos. Ay. Lo dejé yo. No. Cangrejos chiquitos no los lleven. No lo lleven. No. No lo dejé yo. No. Es que muchos nos critican. Tampoco les quieren las tenazas. Por eso quiero hacerlos amarrados. es que lo que pasa es que la gente nos dice pobrecito le quieren hacer nada así que voy a poner un poco más reglas pues como chiquitos ya no viejo este evitar lo mayor posible agarrar hembras y tampoco quebrar las tenazas a esa es una regla que ya tenía pero este yo le explico la gente de que hay siempre hay más hembras que varones entonces la gente se confunde dice sólo hembras agarran no se agarran así porque hay más hembras que varones mira vaya tú no lleva con tenaz los bichos llevan sus cangrejos ya suficientes para la sopa y pues ahorita seguimos pescando y cangrejeando pues para que más contenido para ustedes pero ya para la sopa ya estamos alivinados las canciones se creen si no después del nombre que no le entendió no después del nombre el caballo le pega la targada en el estado este es mal parto vamos dándole para arriba viejo llevemos a calo es decir cae trabado en una rama viejo a calo agarrado si yo creo que sí que agarrado señores no se pierdan los siguientes vídeos espero que el corte me quede exacto como yo espero